Sabemos lo que duele perderse un gran concierto o una buena exposición. Sabemos que no quieres que se te escape nada. En México suceden muchas cosas. Cine, arte, conciertos, deporte. Nosotros te contamos todo. Atrévete a formar parte del movimiento cultural de tu país. Conoce las últimas tendencias y disfruta de la mejor información. Gracias.